Lo que pasa es que ayer fueron los priistas en Otompe Blanco y ayer estaban cruzando por San Felipe I. Después Jorge Martín, como vio que estaban las patrullas atrás de él, son cinco patrullas que estaban andando atrás de él y tuvo el valor, todos los priistas que estaban atrás de ellos estaban insultando. Estaban insultando, estábamos nosotros en la puerta de la casa, insultando. Y mientras Jorge Martín vio que estaba, que estaba mi mamá allá en la puerta, y dijo, y Jorge Martín estaba insultando a mi mamá. Y el Jorge Martín estaba diciendo, ¿de dónde está la democracia que dice Jorge Martín así? Y luego Jorge Martín le dice a mi mamá, salte, no tengas miedo, dice Jorge Martín. Pero ¿por qué lo dice? Porque está viendo que estaban las patrullas en la calle, por eso lo dice, pero solo él no lo dice. ¿Por qué? Porque le dijeron a Jorge Martín, le dijeron a mi mamá, Jorge Martín, bájate y da la cara para que le expliques a la gente ¿Por qué nos vendiste? ¿Por qué tú te vendiste? Porque tú muy bien dijiste que solo los cochinos se venden, porque en su política así lo dijo. Y mientras por eso, uno o dos líderes de ahí de San Felipe, primero, fueron a acusar a mi hermana, ahorita mi hermano tiene trabajo. Hoy le quitaron el taxi a mi hermano. Mira qué hace la gente, ¿dónde? ¿Qué gente quieren ganar ellos ahorita? No lo quieren, no lo quieren las mujeres. Jorge Martín no lo quiere. Gracias. Gracias.